Un fatal accidente se registró en las últimas horas en la vía que de Calarca conduce al corregimiento de Barcelona, a la altura del sector conocido como La Bella, cuando un tracto camión arrolló un peatón que caminaba a un costado de la vía. Por el mal estado en que se encuentra el cuerpo, fue imposible identificar si se trata de uno de los habitantes del sector, quien no portaba documentos de identidad. Autoridades investigan la responsabilidad del conductor del tracto camión en el accidente y la identidad de la víctima fatal. En otros sucesos, un voraz incendio consumió cuatro viviendas en el barrio nuevo de Armenia, en el sector de la tercera etapa. Dos casas más resultaron afectadas por la conflagración. La emergencia se agravó por la demora de los cuerpos de bomberos de la capital Milagro, quienes denunciaron que no cuentan con el número de efectivos suficientes por la demora del municipio en la contratación del personal y, para colmo de males, afirman haber sido agredidos por los moradores cuando llegaron al sitio de la emergencia. Así lo manifestó el sargento de bomberos Juan Diego Herrera a una misura de Armenia. Dice que fue necesaria la acción policial para calmar a los moradores de la zona y así poder trabajar en extinguir las llamas.